Con más de 13.500 asistentes, se realizó la segunda versión de la carrera 10K por los héroes de nuestro país. Y las verdades hablaron sobre la comodidad al momento de hacer deporte. Con esta ropa me siento súper cómoda, ojalá que pudiéramos utilizarla todos los días. Bueno, pues sin duda con esta ropa deportiva estamos muy cómodas, sudamos, bailamos. Sin embargo, con los tacones nos vemos más lindas, nos vemos más elegantes y estilizadas. Algunas, como la señorita Tolima y la señorita Nariño, hacen un balance perfecto entre lo deportivo y lo elegante. Bueno, yo me siento como más cómoda en ropa deportiva. O en tacones, eso depende de la ocasión, pero pues me siento cómoda de las dos. Depende de la ocasión, obviamente a mí me encanta la comodidad. Y si hay unos tacones cómodos, pero hay una ocasión especial, obviamente me voy a poner mis tacones porque me encanta verme regia. Pero la señorita Valle prefiere mantener su propio estilo. Bueno, no me van a creer, pero a mí me encanta andar en taconada y estar con todos los trajes de gala.